y en el capítulo de hoy pero demuestra y que me contrademande mientras tanto no quiero lloro no quiero cuarto y tu que no me llames mira Wilson una cosa para cerrar tu niegas que fuiste pareja entonces de Ronnie Real eso es lo que tu crees eso es lo que tu mente dice porque tu estas de parte de el tu estas actuando en parte de el tu no estas actuando objetivamente tu estas de parte de el porque te enseña el maldito chai en el teléfono y lo acabas de ver que es su maldito numero porque tu no dices la realidad y trata de tapar el sol con un dedo pero tu estas viendo que es de su maldito numero que esta ocurriendo porque el te da el celabo como yo estoy hablando ahora por eso tu tienes que creerle a el bueno que chéveres saludos y bienvenidos a los Focus Radio Show numero 1 república dominicana saludos para todo el país bueno aquí tenemos en vivo hoy nuestro amigo hermano Ronnie Jiménez que nos visita Ronnie Jiménez señores si hola lo queremos hola que si Santiago aprovechen denle a me gusta comenta vienen los en vivos de nuevo ajá este martes en vivo tenemos un debate un debate pido un aplauso para el en vivo de este martes 9pm ya comenzamos con los en vivo para que ustedes vean los muertos que es la competencia leí de vacaciones streamean streamean uno le da a Gabela le da a Gabela no salieron en el top ni de los carrizo más nunca la bandera dominicana en el numero 500 ha estado en el top mundial de streaming este martes entonces este martes o sea hoy este martes hoy ajá esto será el mediodía hoy hoy 9pm en vivo denle a me gusta comenten y de paso eh damos el numero ahorita de whatsapp bienvenidos Ronnie hola hola gracias por la invitación Ronnie ese video donde acusas no pero tu entras de una vez si es de una vez donde tu acusas a una expareja eh supuesta expareja porque yo no he visto todavía supuesta no tu viste la realidad no que yo viste a ver tu voy contigo no yo le mostre las pruebas y ahí las vio yo antes de tu subir la entrevista tu viste todo que yo vi todo o sea viste si yo estoy diciendo que fue pareja mía antes de tu publicar una entrevista tu tienes que ver tienes que ver si es cierto Ronnie tu nunca en una entrevista va a poner supuesta pareja Ronnie yo vi lo que tu subiste a tu instagram exacto si a tu instagram que de paso no se porque tu me mencionas en tus pleitos porque para que tu no se si tu recuerdas la primera vez que yo vine y hablé de eso aquí recuerdas o lo olvidas eso debe estar ahí está por eso andan videos también recuerdas que yo vine aquí y hablé de eso ajá entonces no entiendo porque tu lo ignoras ni dices que no te recuerdas cuando tu tienes que tener muy buena memoria una vaina Ronnie porque montaste en esta ola ahora de que de agredido que te diga lo otro explica yo no yo no lo quise hacer con motivo de montarme en la ola ni mucho menos por hay una caravana de galletas ahora en el medio y de pecosá y también hay muchos muertos y muchas muchas personas que han sido violentadas muchas personas que pero porque ahora Ronnie porque ahora que todo el mundo está hablando de eso en realidad no me estoy montando en el sonido o tu lo ves como un sonido o sea tu estás diciendo si tu no estas supuestamente con esa persona verdad ya no hay nada y lo digo una vez porque tu saltas con eso ahora tu estás diciendo en tu plataforma ajá que todo lo que esta sucediendo es sonido no lo que tu te estas montando en un sonido no yo no me estoy montando en un sonido porque lo mio fue una realidad y fue de verdad hace que tiempo de eso fue hace varios años y no se hizo nada a eso es a eso es a lo que yo me refiero y que tu buscas entonces yo busco igualdad 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 como igualdad como tu de la misma manera que tu hiciste buscaste justicia con Amelia de esa misma manera se pudo hacer conmigo también pero que tipo de justicia tu porque tu eres son dos hombres no yo entiendo tu no es violencia de género no verdad tu estas claro en que el es un hombre no yo entiendo claro y que para muchas personas es riña y para otras personas no es riña entonces yo creo que que es para ti fue violencia yo lo veo como violencia no te defendiste pero que sucedía no no me defendí para nada lo abollaron porque tu eres más grande que el es que mi error fue callar y yo lo dije aquí que yo aguanté porque yo estaba enamorado de esa persona en ese tiempo tú hubieses sido un gran pelotero tu sabías claro y mucha gente lo ha dicho porque entonces tú con dos brazazos con dos piernazas otro hombre supuestamente te agrede a ti ya tú de qué de la misma no justifique porque lo que la violencia no es justificable Santiago Matías no es justificable porque espérate las autoridades me mencionaste en un video Ronnie y tú eres un hombre Ronnie tú me estás trompado y tú me explotas no vamos a ser ignorantes vamos a ver las cosas de una manera positiva creo que esa es la realidad tú estás justificando una violencia con algo creo que estúpido porque me explico si una mujer golpea a un hombre si una mujer golpea a un hombre el hombre tiene que golpearla porque es más fuerte y porque es más más grande no justificamos la violencia una pregunta Ronnie tú también fuiste a colocar la garela en ese momento en ese momento yo lo hice pero quité todo porque yo la amaba en qué consistía esa acusación Ronnie vamos a desglosarla tú fuiste tú apoderaste a un abogado no no nada de eso porque en ese momento yo ni siquiera viví en el país tú denunciaste un episodio yo solamente venía ajá me quedaba con él un mes dos meses o venía una semana o hasta de un día para otro o sea yo duraba mucho tiempo la violencia empezó física o psicológica al principio de ambas ok cómo comenzó nárranos la cosa para yo entrar en contexto porque yo te estoy creyendo a ver por ejemplo salíamos con sus familiares a un río o lo que sea porque él es una persona que le gusta mucho o sea la relación era tan abierta que tú compartías con su familia con su familia y su familia sabía que tú eras un marido no sé qué le decía que tú eres una pareja hombre mujer voy a contestarle primero a él vamos a tener más educación no es momento de relajar no yo estoy relajando es para saber el rol se ve muchacha es para saber el rol pasivo porque yo entiendo que en el video que Ronnie hizo pero vamos por partes en el video que Ronnie hizo yo entiendo escúchame en el video que Ronnie hizo todo parte del video porque tú una vez hablaste del tema pero no no como de manera profunda sí y tampoco tomamos eso de una manera seria el video tú lo haces y eres preciso luego hace varias publicaciones y en una dice que si te pasa algo ya tú pusiste el nombre del responsable que tú entiendes fulano ¿por qué lo hice? porque esa persona sabe donde yo vivo ha ido a mi casa o sea todo Ronnie en tu cabeza en tu cabeza tú entiendes como que tú eres una mujer no yo no entiendo que soy una mujer yo entiendo que soy un ser humano igual que tú igual que todos una de las situaciones fue en esa que en esa situación que fue más río con su familia él me estaba celando con su primo me dio una galleta delante de todo el mundo ahí ¿el primo de Wilson te deseaba te codiciaba ahí en el río? no él andaba con su esposa entonces Wilson me decía que yo soy una víbora incluso en las conversaciones que yo tengo él me dice que yo soy una víbora no sé por qué yo no podía mirar a nadie salíamos a los lugares pero ¿cuáles son las pruebas de que ustedes eran parejas que todavía yo yo acabo de publicar en mis redes sociales tú no me sigues ok yo Navir puedo cambiar el nombre no pero ok en Whatsapp vamos a hacerlo fácil hay forma de percibir él te va a enseñar ahora y de un teléfono a otro teléfono hay forma de percibir eso lo de Whatsapp vamos a hacerlo fácil espérate viene video la mejor forma de comprobar si eran parejas es con testigos hay testigos de esa unión claro ¿quién es? está mi mejor amiga que es como mi hermana que compartimos en muchos lugares con él ¿cómo se llama? está Rami Nesmen él sabe muy bien quién es están están ustedes los dueños del circo que ustedes saben muy bien de esa relación yo no meto la mano en el fuego por nadie que ustedes bastante que lo comentaron porque en ese momento yo estaba en el programa yo escucho un rumor de que se le hemos dado la cámara y ustedes también vieron muchas imágenes cuando nos vieron en la calle juntos que la mandaban y ustedes lo comentaban había una foto de ustedes compartiendo pero yo comparto con José Angelino mi marido no, no, compartiendo no uno adelante y otro atrás porque así era que él decía vete adelante y después tú atrás y así era que mandaban las imágenes en ese momento déjame mostrarte mira ese es un número porque ustedes vieron la foto que yo mandé ¿verdad? mira ese es un número míralo ahí mira cuántas imágenes hay viejas que tú puedes ver ahí en ese chat míralo ahí 500 ¿cuántas? ¿verdad? ¿es fotografía fuerte? no, no, no eso es viejo mira los chats te mostré el número mira los chats tú no tienes foto de un piquito aunque sea no porque mira los chats a que baja yo una manguera y tú verás chequea a que se devuelve para atrás no hay una conversación que diga mira cómo me pones pero te lo estás pasando para que tú vayas viendo no, pero que se pueda para buscarte vea ve narrando lo que tú ves yo te digo te iba leyendo vos, que iba leyendo nosotros te escuchamos hay pruebas fidedigmas Radio 1000 ¿viste algo comprometedor? yo no vi nada pero este está corto de vista ah, mira esto sí, mira esa foto listín ahí sí largo yo no veo nada por el corazón mi amor pero ve a mis redes que ahí yo saqué partes que tú puedes ver que fue de ahí para que después la gente no diga Ronnie mira ahí mira por ejemplo aquí mira aquí o sea todas esas conversaciones yo las saqué del chat que tú acabas de ver o sea todas esas conversaciones yo las saqué del chat que tú acabas de ver son conversaciones de pareja que yo yo no le doy bien se va a hacer loco ahora si Wilson nunca ha dicho nada porque tú exponerlo porque él tiene derecho también a mantener su intimidad privada ya yo lo había dicho ya yo lo había dicho anteriormente eso porque él me desafió en muchas ocasiones y me hizo mucho daño tengo una inquietud Ronnie el día que te dio la galleta a ti con la familia y el primo y la esposa del primo ¿qué pasó ahí? o sea ellos no lo vieron que él te dio una galleta y no pasó nada porque ellos saben que él es una persona muy violenta ¿cómo se conocieron ustedes? nos conocimos en una actividad normal normal empezamos a hablar y ya ¿quién miró a quién? ¿quién se dirigió a quién ahí? ¿quién sedujo a quién? sí no sé eso fluyó tú sabes que no fluye está como pícaro cuando habla de él oye ahora recuerdos tristes de un pasado alegre mi hijo no te voy a mentir que que me vivió momentos muy muy especiales que creo que eso no se va a borrar ¿qué tiempo? ¿lo amaste? ¿lo amaste? yo lo quise de verdad no ¿lo amaste? sí te llevaba al clímax claro y oye déjame decirte que él no es una persona o sea sin faltar el respeto él no es una persona muy muy como muy sexual o sea muy muy que le gusta hacer mucho la intimidad así él es flojo él no es flojo pero es una persona sexual se dice no sexual es que no quiere nada de eso que no le gusta mucho quizás sea lento que no le gusta mucho ¿no será que tú no le gustabas lo suficiente? no no es eso es que él tiene ese problema ¿cómo tú lo sabes? es un problema que él tiene que o sea Ronnie puede Ronnie puede la canción que él se hizo para que Free se dedicase a él mismo sí yo creo que sí no 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 porque a él eso le gustaba o sea yo hacía todo perfecto es que era una persona que era así y yo me como tú sabes como tú sabes que era eso sí porque en el transcurso en el transcurso de la relación nosotros hablábamos abiertamente o sea nosotros no decíamos las cosas con confianza recuerda que yo viví un tiempo con él también en su departamento que fue donde él también me dejaba encerrado te dejaba encerrado sí y la competillo por fuera sí y si había un incendio te quemabas ahí como un pollo él me decía que tú tienes internet tienes comida tienes aire tú no necesitas nadie ¿te celaba? ¿te celaba? él temía que yo metiera otra gente en el apartamento yo no era capaz es que tú eras muy pícaro era entonces muy coqueto no sé por qué no sé por qué imagínate tú lo pusiste a tocar trompeta alguna vez no entendí tú nunca lo pusiste allá que vas a ven pégate no nunca yo creo que le estamos dando vuelta a la entrevista no 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 yo quiero saber eso porque tú tienes que tú tienes que demostrar primero que le di ahí para yo entonces créete después que te dio claro claro estamos de acuerdo claro porque vamos o sea demostrar que así para saber que en realidad eran parejas un hombre que está casado con una mujer un hombre que nunca ha dicho que es homosexual que es bisexual ni nada ustedes dijeron en su programa que él está casado con su suegra no yo no dije eso eso lo dijo otra gente ustedes dijeron en su programa no 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 esos fueron unos rumores malsanos pero ustedes no dijeron rumores pero por más que se está casado tienen que saber de las noticias entonces hay que averiguar bien están cometiendo una ronilada era que ella hacía antes casada con su suegra con su suegra dijeron ellos en su programa entonces yo no entiendo por más que sea un hombre que está casado con una mujer y tú lo estás exponiendo en una sexualidad porque la señora es como una señora se ve señora aunque él no es joven tampoco él tiene como 50 años no es como 50 entonces tú lo ponías a que bajara al pozo le hacemos de todo de todo de todo muy rico lo llegaste a poner de espalda no 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 ronil había algún algún beneficio económico de uno al otro así yo lo ayudaba en algunas cosas y luego al igual que él a mí también y ya o sea cosas de pareja ok él publicó una fotografía en un destacamento ¿no? y dijo que iba a probar si los las relaciones los contactos que tienes servían que me desmienta que me desmienta ¿tú tienes miedo a una demanda? para nada tiene que tener miedo a lo que viene volviendo al video Ronnie tú hablando de que nadie hizo nada que esto y que lo otro tú no tuviste empatía en ese momento ¿por qué? pero empatía ¿por qué es Ronnie? por lo que yo pasé Ronnie te cerraba en un apartamento tú le dabas una patada a la puerta y esa puerta se abría no se abría así era con hierro no era una puerta normal y él se llevaba la llave es que tú no eres una mujer Ronnie yo no me estoy considerando una mujer parece que sí así que te estás comportando no es eso por la debilidad que demuestras sí demuestra debilidad tú eres un hombre hay personas así en el mundo ok no todo el mundo tiene que ser no todo el mundo tiene que tener el mismo temperamento que quizás que tú o que él él puede ser una persona muy violenta tú no pero Ronnie tú en ocasiones has demostrado que eres una persona muy fuerte tú he dicho que no le tienes miedo a nadie que peleas con cualquiera he aprendido he aprendido con el tiempo con el tiempo ahora aprendí eso puede ser madurez si yo tuve fuerzas para dejarlo que lo amaba muchísimo o sea tengo que seguir tengo que seguir creciendo no crees tú tienes que dar Ronnie ahora mismo ¿eh? ¿qué edad tú tienes? ¿qué edad tú tienes? 26 ¿y hace tiempo ¿qué tiempo haces de eso ya? ¿esa relación? eh 2015 16 17 o sea que tú eras todavía un joven ¿me entiendes? había había falta de madurez todavía en ese tiempo tú fuiste sometido entonces en ese momento según tú hablas sí según él sí según tú hablas él te hacía promesas de cambiar después de esos episodios fíjate que cada vez que él me golpeaba bueno en muchas ocasiones él me pedía perdón que no iba a volver a pasar lloraba como un niño o sea las situaciones que él hacía eran raras o sea después que me golpeaba me veía llorando y se ponía a llorar conmigo y me pedía perdón cuando fuiste a hacer la denuncia en calidad de que tú fuiste ¿cómo fue el tema? detalla eso yo fui y me devolví honestamente yo fui y me fui para atrás porque yo amaba mucho a esas personas o sea tú al final las autoridades no se enteraron no entonces ¿por qué en el video tú dijiste que nadie hizo nada? si tú al final no pusiste nada mi amor pero yo esto estoy diciendo cuando yo vine aquí y hablé creo que eso fue hace un año ¿qué tenemos que hacer? dime cuéntame ¿cuál fue? fue por los tiempos del COVID vamos a venir a la banda sí ¿qué pasó? nosotros somos la procuradora y a Ronnie no pero tú tuviste voz cuando le pasó voz para qué cuando le pasó a los diamela tú tuviste una voz tú eras un hombre Ronnie no importa tú eras un hombre también sí pero si a mí me da un trompón increíble yo no voy a decir Ronnie yo resuelvo realmente es una riña o sea una violencia de género es lo que esperaba señores era que en ese momento las autoridades se hicieran eco de eso y tomaran también no pero él hizo públicamente la denuncia en ese momento lo dijo aquí una vez él nunca detalló ni nada por el estilo además Ronnie no es una mujer señores o sea que él me puede matar y todo está bien no 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 a ese nivel no claro tú estás justificando todo Ronnie tú te defendías no tú estás justificando todo con que con que yo tenía que actuar con violencia también ¿por qué tú estás diciendo eso? todo se tiene que todo se tiene que que resolver con violencia si yo no soy violento yo tengo que resolver con violencia ¿por qué? o te alejabas como lo hiciste exacto te costó mucho entonces tomar la decisión de dejarlo y fíjate que lo dejé porque me engañó con una persona ay Dios mío con un hombre también claro tú sabes lo grande del caso que Ronnie vino una vez aquí a darle golpe a Mariachi a Mariachi a Mariachi sí pues entonces tú vas hablando de violencia se te cae la máscara no mi amor no es que a un medio de comunicación viniste a usar violencia no mi amor y tú hablando de que no me protegieron no 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 tú no eres una mujer rollo créeme oye ¿sabe qué pasa Santiago Matías? que llega hay un punto cuando tú llegas que tú explotas ¿verdad? y cuando tú vas por ejemplo en ese momento tú vas a tú estás dolido por ejemplo yo estaba dolido en ese tiempo me estaban acabando todos no solamente una persona me estaban acabando todos llega un momento que tú explotas y te sientes impotente y vas y iba inclusive yo iba hasta pasando por aquí o sea yo dije no o sea me sentí potente y lleno de ira y vine o sea o sea el momento es que uno tiene que hacerlo así tú dices que tú no eres violento entonces tú con Mariachi ibas a aplicar las técnicas que aprendiste con Wilson no técnicas yo nunca aprendí ninguna técnica con él las técnicas cuando él te majaba según tú pero él me golpeaba a mí yo nunca lo golpeé a él pero entonces si querés venir a Sara para acá vine yo dije bueno yo vine aquí es seguridad aquí no me van a dejar pelear ok o sea un sonido no fue sonido pero vine a voltear con él cuando supuestamente tú recibías las palizas eran palizas que decían tu entorno tus familiares tu gente cercana cuando te veía y si se daban cuenta o sea alguna gente tú solo dijiste alguna vez mi mejor amigo yo solo contaba ¿los vecinos se dieron cuenta alguna vez? no no nadie o sea que vivían en un apartamento que se cae un alfiler y uno lo escucha no lo que era un departamento ¿quién se iba a meter en eso? dime por ahí nadie o sea nadie escuchó nunca nadie cuando él te daba a ti tú estabas muteado cuando eso no no muteado no sino que en muchas ocasiones no íbamos de viaje no de viaje es cuando sucedía el remperpero mi amor el vecino tiene que saber que se cayó una taza bueno si tú ibas a abrir un caso no todo el mundo no todo el mundo es igual no todo el mundo tiene la misma empatía o sea hay mucha gente que no tiene empatía si tú ibas a abrir un caso es una prueba espérate no no el dijo que no se dan cuenta los vecinos como tú lo sabes porque seguro no escuchaban no era no era tampoco o sea no era algo de que truendoso de que él comenzaba a entrar allá en la casa o nada o era venga carro y ya momentos así rápidos una galleta un trompón o en la calle de montante de la guagua me dejaba botar o así cosas así no era que era una pelea que había que durar dos horas dando golpes Santiago Matías no era una pelea de esa de gritos y de aquello no era una pelea de momento ahí yo no recuerdo la vez de la denuncia como tú o como tú hablaste de eso pero como tú te entendía que se te podía ayudar o o se podía hacer algo contigo si tú al final no expusiste la cosa como tenía que ser no explicaste lo que había pasado bien ni siquiera fuiste a la policía entonces como tú entiendes que el público o la gente iba a ser empático contigo cuando no sabían la realidad o la veracidad de lo que tú estabas hablando investigando preguntando pero si no habían testigos papá parte de las pruebas es mostrar la agresión física y también buscar testigos en estos casos es así papá entonces si tú dices que ningún vecino nunca se dio cuenta y que la única persona que fue testigo de tus golpes fue tu mejor amigo y su familia pero que su familia nunca va a hablar o sea los mismos primos de él y su gente en un río estaban solo ustedes entonces estaban solo en el río todos juntos ya mi amor cuando él me dio la galleta estábamos en su vehículo la mujer la mujer de su primo de su primo y yo y él adelante normal por qué darle tanta vuelta a algo que por qué no lo quieren aceptar no entiendo no entiendo o sea yo estoy entendiendo que usted está tratando de darle la vuelta y no cae en el punto que es estás aquí hoy ok claro fuiste a colocar la querella por qué mentir o sea por qué mentir con algo así no mi amor la querella fuiste a colocarla ya la querella la querella fuiste a colocarla no estamos trabajando en algo que más adelante se le va topado eraste un abogado verdad si el abogado dice que hay luz en el camino o sea el caso prospera según el abogado no sé vamos a ver qué pasa pero es que tú vas a hacer con eso Ronnie nada no sé no espérate y si él se siente mal y quiere hacer algo loco es que lo que pasa es que Santiago es amigo de él Santiago es amigo de él yo no soy amigo de él lo que yo estoy buscando claro porque la otra vez Santiago Matías cuando pasó eso él te mandó a borrar la entrevista ah bueno espérate no me acuerdo de eso claro que sí y todo y tú no me estén llamando que el live está en en youtube lo pueden ver cualquier persona que está ahí y y tú dijiste no me estén llamando que yo no tengo que ver con eso que aquel y que el otro que ya y ya qué consecuencias psicológicas tienes tú después de esto porque entiendo que hace cuántos años pasó todo esto hace varios años cuántos específicamente eh cuatro cinco seis años como cinco seis ok ha pasado más o menos tiempo quizás ha tenido tiempo de sanar pero quizás también de que las cosas sigan internamente qué consecuencias te dejó esto psicológicamente hablando no confiar en nadie no confío en nadie Wilson mira quién tengo aquí a la golpeado mira ve grabando que lo mío me en vivo ahora ok ahora mírame ok Wilson me cerró ahora me voy a poner un letín ok está en el cosa y ve en vivo está grabando él está trabajando continúa qué lesiones psicológicas te dejó muchas traumas y cabe recalcar que ese descarado que ustedes vieron ahí que acabo de hablar ahí me ofreció dinero para yo hacer una entrevista con él cosa que yo nunca voy a aceptar ¿cuándo? antes de ayer me mandó a decir que si yo quería hacer una entrevista con él luego de tu video o sea luego del video qué descaro ¿dónde está esa prueba de él? me lo mandó a decir con una de mis allegadas porque tú sabes que él es muy inteligente no lo hace así directamente para que no quede evidencia me lo dijo con Fogón Fogón te puede corroborar también que fue Fogón la que me llamó Fogón TV Fogón TV Fogón TV déjame tirar al igual también me mandó a llamar con Yelida Mejía llamo a Fogón a ver con Yelida con Yelida también ok dale para allá ¿qué es lo que más te duele entonces de todo esto? que se haga justicia o no tenerlo cerca a él o sea no el ejemplo de todo esto es que yo quiero como que tengan tener me dice mi productor monado y nosotros no borramos nada mira mira quién está aquí perdóname perdóname tengo una llamada aquí de Santiago Matías cuéntame Santiago aquí estoy con Ronnie que supuestamente estaba contigo que tú era Mario Del supuestamente tú lo golpeabas me está acusando aquí que nunca hice nada como su empleador en su momento que borré contenido alusivo a esa supuesta relación no lo borraste te lo pidieron no lo hiciste dile que todo dile que todo ese es el que está ahí sí mire el muñequito tan lindo dile a él que todo eso que él dijo y lo que puede decir hoy eso es todo se queden parando no me importa eso ahora el tema de pero yo no lo voy a decir por aquí porque entonces déjame decirlo de exclusiva que estoy en vivo en digital no déjame decirlo de exclusiva que estamos haciendo doble contenido dale ah ok doble contenido donde lo vamos a subir donde tú quieras tranquilo tranquilo óyeme una cosa pero no me te voy a dejar ahí yo no tengo temas con Ronnie nunca jamás ya vamos a hacer deja la pausa vamos a seguir derecho óyeme bien nunca he negado que lo conozco que compartimos con más personas en un yate en San Francisco de Macorís aquí y allá y no te voy a decir en cuáles circunstancias para no tener que meter terceras personas que no tienen nada que ver con la relación de amistad ni cualquier relación que haya yo no tengo problema con eso de hecho hace un año cuando estuve ahí en tu plataforma al otro día lo invitaste y fue a acabar a despoticar a decir todo lo que dijo yo vivo de eso yo no tengo tema de eso mientras mis 7, 8 personas de mi círculo estén claras de mí yo no tengo temas ahora dile a Ronnie que me está escuchando ahí ¿verdad? sí que acaba de morder un anzuelo legal que no lo había hecho antes no sé por qué se desproporcionó en este momento el decir y afirmar que yo soy una persona peligrosa y altamente y sumamente violenta le está diciendo a mis clientes a Telemicro que tienen negocios conmigo a mi público a mi familia a mi esposa a mis futuras parejas si pasa algún día le está diciendo que conmigo no que cuidado que yo soy violento le está afirmando es la verdad pero además pero además habla de unos supuestos golpes un hombre creo yo que más gordo y más grande que yo entonces en esta ocasión ayer me llamó May Félix me llamó Yelida y le mandé a decir que todavía él estaba en pasado estaba en la disponibilidad de dejar todo lo otro que si pájaro que si olvídate de eso eso acaba ya el report también siglo XXI ahora el tema de la violencia que la retirara porque no es verdad y entonces yo hoy incluso llamé a Rosa Marte llamé a un par de gente de San Francisco de Macorís para hacerle llegar la notificación pero lo voy a hacer público aunque no sea el proceso él va a pasar por donde se le tenga que entregar esa notificación para lo siguiente él tiene que demostrar antes no a ti que te diga ahí no que te enseñe una fotito una piscina no 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 él tiene que demostrar en la fiscalía los golpes que yo le di como en qué circunstancias él tiene que demostrar con psicólogos y de todo y con un perito que yo soy una persona violenta él tiene que demostrar porque una cosa es coro aquí allí gente un bonche un yate y otra cosa usted decir ya sea un hombre una mujer una mujer un hombre dos hombres dos mujeres usted decir que usted mantuvo una relación de parejas por dos años bajo un mismo un mismo techo estos son otros 500 todo eso que él dijo y lo tiene en sus redes lamentablemente yo no quiero disculpas no quiero llorar no quiero que tú eso es mi casa yo no quiero dinero yo no quiero dinero yo quiero dinero esta vez primero voy a pedir que lo lleven a rehabilitación mental eso es lo primero yo no soy la primera persona y la gente que lo trata sabe de su condición mental y lo segundo yo lo quiero tras la reja para que la gente aprenda no quiero llorar lo quiere por eso esto es simple óyeme esto es simple él dijo lo que él dijo públicamente que me demuestre que yo soy una persona violenta y que me demuestre que yo le di una paliza y que me demuestre todo lo que él dijo punto y las amenazas te digo por qué hago eso finalmente por la tanta gente que él ha dañado yo no yo estoy pago ya yo llego donde iba a llegar me ya tengo que arrancar de cero arranco por la tanta gente que él ha dañado y no se le ha podido hacer justicia porque él no ha no ha masticado el anzuelo legal que masticó esta vez pero además al final para decirte ya tú crees que justo como está la vida de rápida tú crees que justo que la mayoría de medios de comunicación de este país pongan en un titular Ronnie Jiménez se acusa a su ex pareja pero tu mardita madre periodista comunicador tú me llamaste tú confirmaste que yo soy pareja tú confirmaste eso tú me has llamado tú has llamado a la otra campana porque una rata por un enajenado mental dice una cosa ya tú pones un titular como bueno y válido entonces aquí hay que poner un ejemplo en esta ocasión aunque me cueste la vida tú sabes por qué porque la primera que me llamó fue mi mamá que está enfermo en Nueva York porque el segundo que me llamó fue mi hermano que está su nombre una supuesta captura que hay ahí un texto que yo no reconozco esa es otra no reconoce pero míralo ahí te está inscrito te está refrescando la memoria tú ves la rata porque tú eres una rata de verdad eso es lo que tú eres cuando vaya a hablar contigo déjalo hablar hay que dale escúsa si la escribí yo esas letras si esos mensajes son míos ya también la marcó por el tema de la derecha a la privacidad tú publicaste mi número en tus redes rata entonces dónde está explícame si quiero déjalo hablar espérate dale sigue no entiendo qué es lo que le alegra finalmente ya su plazo se le venció ni ahora que lo haga ni que se arrodille tiene que demostrar pero a quién pero a mí el favor públicamente que va contra mi moral contra mi negocio contra mi carrera contra mi familia me lo demuestra y que me contrademande mientras tanto no quiero lloro no quiero cuarto y tú que no me llames le mando se le manda lo que vamos a mostrar ahora a continuación mira Wilson una cosa para cerrar tú niegas que fuiste pareja entonces de Ronnie real esa parte imposible si fuera lo digo ok perdón cuál es el concepto tú sabes lo que una pareja tú sabes lo que una relación de dos años lo que él dice lo que él dice que va a un mismo techo y por qué contigo Wilson te cogió a Ronnie pero pregúntale tú que es una de tus marionetas pregúntaselo que es una de marioneta Ronnie hace lo que tú digas en este país tú lo sabes oye ahora cuando ha sido eso porque yo hago lo que yo quiera siempre y cuando trabajas aquí hice lo que quise siempre entonces como haces lo que tú quieras como hombre que lo eres entonces asume como hombre también lo que viene y tú igual lo que viene también si no fue pareja cerró cerró bueno ya no hay problema él está diciendo que yo publiqué unas conversaciones pero las conversaciones están ahí él agarró publicó mi número personal en sus redes acusándome de lo daño fue que tú eres mi marioneta yo tenía meses sin verte Ronnie meses años sin verte Ronnie él no sabe donde yo vivo y eso es mi casa en mi departamento entonces qué qué es lo que él dice yo lo entiendo una pregunta él habló de que va a exigirte y te va a demandar por ejemplo una querella tú tienes tú tienes fotos por ejemplo de las golpizas que te dio en algún momento pruebas contundentes la tiene perdida Ronnie en esta vuelta no pero si tengo las amenazas que me hacía pero cómo la tienes en los textos claro yo lo he publicado mi amor mira por ejemplo él que está hablando de los chat que él está mencionando Vlad y es su hermano y mira está una de las amenazas que me dijo a Vlad y lo pondré en aviso o sea su hermano lo pondré en aviso también con esta conversación y este espionaje que le estás haciendo para que ellos tengan por su lado tomen por su lado cartas legales a ti hay que mandarte a degollar para hacerle un favor a la sociedad te terminaste de enterrar muérete ¿cuándo fue eso? en ese momento también o sea todo lo que yo estoy hablando de ese momento y por qué él me está diciendo que yo tengo conversaciones todas las conversaciones yo las tengo ahí desde el principio hasta el final el DICAT o la justicia o quien quiera que la cheque ahí no solamente hay una amenaza son muchas amenazas que él me hacía si tú quieres que se haga justicia ellos el DICAT y las autoridades no son los que tienen que ir tú tienes que ir donde ellos tranquilo él quiere que vayan donde él claro no ya él fue vamos a esperar todo tranquilo ya él fue quien fue él dice que te están tratando a ti del caco él dijo que él fue quien me está tratando tú estás yendo al psiquiatra no sé no sé qué es lo que él está hablando te llamó loco prácticamente que siente cuando te dijo claro porque esa es la única defensa de una persona que quiere desmentir la realidad esa es la única defensa o burlarse como lo ha hecho todo el tiempo reírse que se yo que para desviar a la gente para que porque mucha gente si sabe la realidad de él y sabe quién es él mira señores los problemas para entrar en un problema con los problemas cuando tú entras en los problemas las puertas son de este tamaño para salir de los problemas Ronnie las puertas son de este tamaño aquí te hemos cuestionado mucho hemos dado muchas vueltas a la vaina número uno porque yo siento que en el video tú te sientes que eres una mujer y no es así y la violencia la la rechazamos en todas sus manifestaciones aquí hemos ahora mismo tenemos una situación con su infiltro este martes 5 pm nuevo elenco que de paso hay un número aquí de whatsapp escríbanme en este whatsapp señores la gente de los concursos que venimos en vivo este martes y ahí hay moña 809 809 397 25 45 809 397 25 45 escríbanme en ese número de whatsapp guárdelo pónganle al enfoque en el video yo siento que tú entiendes que eres una mujer para mí buscar tu momento en donde hay dos figuras públicas ¿verdad? en un tema de violencia Tamara Amelia entonces saliste tú con el tema dos el mismo Wilson solo dijo y lo dije yo tú tienes dos brazos tú eres un hombre pero yo lo que yo ok hay violencia no yo no voy a responder con violencia pero vienes aquí por unos comentarios de farándula a una emisora dice que dale golpe a Mariachi que luego dice dice que no ahí hay seguridad y no me van a dejar entrar o sea te cuestioné si era por sonido que te estaba montando en una ola y tú decir que te dieron golpe hace 5 años 6 años ¿cómo tú vas a demostrar eso? lo que dice Wilson ¿por qué buscarte ese problema Ronnie? ¿por qué el público mi número entonces? ¿por qué te hiciste el video? no importa él no tenía que publicar mi número no había justificación de eso y cuando yo vi esos videos yo me sentí impotente y me sentí mal ¿cuál es el video? me identifiqué con Amelia me identifiqué con todo el mundo y me identifiqué con una gente tú reviviste el pasado claro o sea hay heridas hay heridas que no se sanan cuando tuviste el video de la discoteca ¿qué tú sentiste internamente? me sentí mal y llamé a Amelia y hablé con Amelia ¿y lloraste? hablé con ella y todavía hablamos ¿y tú quieres que esto no le pase a otra mujer perdón a otro hombre a otra mujer a quien sea en el futuro? a diario a diario mueren muchas personas por violencia y yo creo que mi mensaje sería llevar a la gente a que no hagan nada o sea no tengan violencia tengan empatía esa sería y no era mejor en el caso de Wilson respetarle su espacio su vida y todo eso porque ya son 6 años y tú decir mírenme señores si es cierto que ustedes estaban juntos porque yo no veo una majando ahí ni chuleándose no veo nada de eso ok pero te respetamos tu vaina tu arma era esa tener un vestito una vaina una cosa tú no tienes nada revisa bien entonces decir miren en un pasado yo sufrí esto esto y esto y esto y no menciona gente y la gente a lo mejor se identificaba también igual y tú hacías tu aporte de dar una voz de alarma tú con tantos seguidores que tienes esa parte yo la entiendo decir miren señores esto 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 y esto pero no dedo acusador Santiago no existe nada yo soy fiscal y era un tema que no está claro todavía 5 años después no está claro si cuando tú pides que otras personas o entidades se encarguen esas cosas suceden es cuando son violencia de género cuando son dos hombres no es una entidad la que se va a encargar de ustedes tú tienes que entonces poner la acusación de violencia o que te sientes intimidado o si es cierta la amenaza que tú leíste ahora mismo esa amenaza si es cierta yo creo que ahí si hay cierta gravedad va a la redundancia demuéstralo somételo toda persona que sienta que está siendo agredida tiene el derecho a someter entonces si tú quieres darle seriedad a esto creo Ronnie llévalo hasta las últimas consecuencias hay algún audio Ronnie tuyo con él hablando bonito de amor y cosas yo tengo todo un correo guardado ese no es el tema el tema es la parte de Wilson que dice que es verdad y un momento a otro 5 años después viene una persona a decir que es un tipo violento un tipo que está haciendo una nueva vida está trabajando tiene contratos cuando viene a ver se arregló no es que se arregló ese camino no tiene retorno no 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 hay expresidente hay expresidente él mencionó a Yelide mencionó a Fogón y parece que él te mandó a decir a ti que le baje o que busque un bajadero que hubo rezo lo que sea y tú dijiste que él te mandó a hacer proposiciones con Yelide ok pues agarra y llama a Fogón yo no tengo el número de Fogón llámala tú ok espérate le escribí no me responde no le llegan los mensajes de gracia yo no entiendo eso llama llama una pregunta tú hace rato dijiste que ustedes hablaban muchas intimidades porque él nunca salió del clóset o algo así no sé además uno de los chats él dice ahí que no se tira fotos ni nada con nadie que la foto que yo pude tomar esa foto era yo de freco y así cuidaba su intimidad entonces para que nadie descubriera la realidad que tú dices algún médico puede confirmar que tú fuiste quizá golpeado por él fotógrafo y a video ajá alguna emergencia de algún hospital clínico no llegó el diablo entonces no fueron no fueron no fueron no fueron un golpe golpe así de que te marcaron de que te huye un ojo te dieron un dedo eran pellequitos eran pellequitos era pellequitos cuál fue la lesión más grave que te llegó a ocasionar no no te hizo sangrar en algún momento tipo abullo un ojo los vasitos no no un morado en el ojo izquierdo y qué tipo de violencia fue ese entonces júntate quieto que te dio no 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 trompa y galleta y así agresión porque para una persona agresiva no tiene que cortarte entonces para el video como tú sobredimensionaste tu declaración en el video para mí que tú estabas era un calabozo yo pensé que te había dado como una piñata yo pensé que era una yo quería que tú quitaras la ropa para buscar a una marca que es una cicatriz y tú no te hiciste una foto de una galleta un buche rojo no un ojo morado qué vaya rojo qué vaya estamos ayudando a la fiscalía ahí al caso sí 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 estamos resolviendo pídele disculpas a este tipo mano pero parme el favor y para qué tú eres loco para qué o sea yo estoy aquí yo vine aquí a darle la gracia a él por lo que me hizo o sea por el daño que me hizo que te hizo que no hay pruebas Ronnie fue como más sentimental tu problema con él gracias por creerme gracias por nada claro pero pero son las poquitas pruebas que hablan creele creele yo lo que estoy tratando es que no se juzgue un problema Sandy no es familia tuya déjalo que él se prese él se siente mal él fue un tipo golpeado maltratado él lo maltrataron él se siente mal le mostré los chats le mostré la conversación ahí no hay golpe en los chats y en la intimidad él no te va a dar tu pecosato tu nalgado algo así yo estoy tratando de mira si tú no has sanado eso busca la manera de sanarlo porque legalmente yo no creo que suceda algo así es eso es otra cosa no no mira porque es otra cosa es lo que dice David tú demostrando que él te hizo todo eso que él te maltrató que él esto que aquello entrando en esa parte de que legal de que vamos a poner un juez para que determine que usted me apoyó que usted me maltrató eso no te va a ayudar en nada en nada no hay elementos o tú entiendes que que si si lo culpan de algo tú te vas a sentir mejor si si la justicia si se hace justicia no no olvídate de la justicia lo condenaron tú te vas a sentir mejor puede ser puede ser el problema es que no hay elementos realmente no 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 espera que tú no le juegues tampoco no no que no hay elementos ahí porque no no tiene imagen no tiene foto no pero tú no sabes solamente el texto yo lo he visto la vaina de que la justicia es ciega y tú has buscado ayuda psicológica también para borrar las marcas mentales internas mentales si 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 he tratado de de borrar eso y ha funcionado no que es lo que más te duele de todo esto entonces no tenerlo cerca no para nada oye entonces que tú sentiste cuando él se casó no no me interesa porque yo no lo sigo pero tú te enteraste que se casaron que se casó con la doña en tu programa lo que vas a decir que sentiste cuando viste eso que sentiste cuando lo viste casado es que no me importa entonces para que hiciste el video no es mentira a ti te dolió eso tú lloraste en tu casa solo cuando viste cuando escuchaste eso como te dolió más a ti Ronnie por ejemplo ver que se casó con una mujer o cuando te fue infiel con un hombre supuestamente tú en ese momento me dolió más cuando él me falló con esa persona y estaba más bueno que tú el hombre ahí normal porque no sabe porque en ese momento el chamaco es de allá de San Francisco vecino tuyo y el chamaco estaba enamorado de mí yo lo llevé a mi casa nos tiramos fotos y van y después yo le dije me regla el teléfono o sea déjame regla la foto y ahí vi el chat de yo y él me pedía pruebas siempre para cualquier cosa mándame pruebas enséñame pruebas porque como yo no vivía aquí justamente me mandaron esa foto de ellos en un lugar bebiendo era como un dopado una pareja otra pareja otra pareja y él estaba ahí con el otro muchacho y que decía el infame chat que el chamaco no se dejaba tratar que que ellos fueron a una cabaña a dormir y eso no fueron a dormir créeme bueno oye que problema que hacemos con Ronnie señores que suena el tema el magistrado que usted entiende que pueda pasar que se busca un bobo Ronnie para mí Ronnie quiere caer preso para que le den durísimo gratis tú sabes que allá no va a ser así mi amor según José Poloche ok no en serio Ronnie yo no entiendo a veces como esa parte tuya como de tú revoltía el avipero sin necesidad más es que yo no iba a hacer nada porque lo único que yo me molestó de él fue que él publicara mis números en las redes sociales pero que él reaccionó a una acción tuya pero él me está acusando de extorsión porque tú hiciste un video primero eso es extorsión no 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 tú fuiste el que provocó eso es lo que nos estamos pero yo no estoy extorsionando a nadie eso no sé él me está acusando de extorsión de hablador y de hacerme ver ridículo delante de todo el mundo cuando la realidad no es esa yo creo que Wilson no se merecía eso ni yo me merecía lo que él me hizo es que tú no tienes prueba pero yo sí sé lo que yo pasé que tú no me quieras creer es tu problema mira yo me siento un caballo ahora que bueno el de Troya no es como yo me sienta es lo que soy y Wilson es una persona trabajadora no se merecía eso está viviendo una etapa muy interesante de su vida tenemos que tener un stop de lo que uno dice y de cómo uno puede leccionar la vida y la moral de una persona Ronnie tú pudiste hacer la misma denuncia para que la gente pues escúchame escúchame Santiago Matías ya que tú estás justificando Ronnie eso me va a ayudar ni nada al flagelo de la violencia escúchame voy a respetar muchísimo lo que estás diciendo y lo que todo el mundo está viendo y lo que ustedes piensen lo respeto mucho pero para que ustedes puedan creer él tiene que matar a una persona tiene que ser una persona víctima de lo que para que tú puedas no espérate espérate es que eso es lo que tú crees eso es lo que tu mente dice porque tú estás de parte de él tú estás actuando en parte de él tú no estás actuando objetivamente tú estás de parte de él porque te enseñé el maldito chat en el teléfono y lo acabas de ver que es su maldito número porque tú no dices la realidad y trata de tapar el sol con un dedo porque yo no veo agresión en el chat pero tú estás viendo que es de su maldito número que está ocurriendo porque él te da el celabón como yo estoy hablando ahora por eso tú tienes que creerle a él pero tú no tienes prueba es el único problema es lo único que yo te estoy discutiendo aquí no traje por favor y tú tienes índice de que porque mira tú estás condenando la violencia y mira dónde tú no porque como él te habló ahorita duro y te está hablando nadie le tiene miedo a él y todo el tiempo te ha hablado porque yo te voy a dar duro para que tú me creas porque si damos bajito espérate frente a un fiscal frente a un juez vas a tener problemas porque tienes que probar existe alguna otra víctima que tú sepas de él que él también me trata él aboyó a otra gente que tú conozcas no sé es el meneo entonces como él no ha sonado nunca que no hay no lo he visto porque si yo veo que ha bollado un par de gente digo bueno pero no lo he visto tranquilo que hay muchas personas que me escriben que han estado con él y todo eso tranquilo muchísimas hasta estando con él me escribían muchísimas personas él de España él de tal lado o sea muchísima gente o sea Ronnie y alguno de esos fue violentado según sí uno de ellos no hay un diente marcado ahí de una mordida es que una violencia no es que tenga un diente marcado que muerda tú trabajabas aquí y ha trabajado en cadenas internacionales Ronnie increíblemente ha entrevistado a muchas figuras de peso mundial Carl David primero que todo el mundo Bob Bonin un saco de gente tú has tenido potencial de hacer muchas cosas en el área de la farándula pero Ronnie yo entiendo como que hay una línea que no se cruza y tú no has aprendido cuál es esa línea tú no has aprendido Ronnie cuál es esa línea que no se cruza porque aquí yo no te estoy cuestionando que esto que lo otro lo que te estoy diciendo que en el momento que tú tengas que enfrentar una situación porque hablé de los problemas las puertas así tú no vas a poder probar o sea no es sostenible no es sostenible entonces ahí te van a poner a ti como mentiroso y te vas a buscar un problema hermano y no es necesario eres muy joven eres talentoso has tenido un nicho que TikTok ha buscado la manera hace tu host entonces por un video en donde tú no tienes una sustentación aunque lo sientas que te pasó o te pasó o lo que sea vas a perder Ronnie lo que te estoy diciendo no es que estoy del lado de él ok es que vas a perder porque cuando te pregunten dame pruebas no la tienes si vas a perder vas a perder tiempo puedes perder tu libertad también Ronnie y eso es lo que uno no quiere hermano y sabes que lo vas a poner como la víctima y le vas a dar un sonido y al final lo vas a terminar beneficiando el dolor que tú tienes porque hasta ahora tú dices que eres la víctima entonces se van a cambiar los papeles hay un problema que aunque él pida disculpas él tampoco quiere ya que disculpas tampoco lloriqueo él habló muy molesto ya lo dijo ahí no quiero ni jugar tampoco lloriqueo muy molesto o sea está complicado es los problemas Ronnie que te dije entonces las amenazas que él me hacía nada de esa cuenta bueno Ronnie eso quede en palabras no en pruebas es el problema yo lo tengo en pruebas ah pues está bien tu abogado realmente que te dice a ti sobre eso más adelante yo voy a hablar al respecto no puedo dar detalles de nada me voy a atrever a hablar de algo jurídico porque con Brito he aprendido un par de cosas en la mañana en esto en el radio creo que una amenaza tiene que ir acompañada de cierta acción para que entonces la justicia la tome en cuenta o sea no es el solo hecho de quizá ver una amenaza por escrito sino también demostrar que se inició una acción para ejecutar esa amenaza esa es la única forma en que puede prosperar una acusación averíguate bien tu vaina asesórate bien que si tu sientes que tienes la verdad internamente pues es tu verdad y defiéndela pero defiéndela bien susténtala bien porque es la única forma en que camines y en que se haga la justicia que tu quieres que se haga y que no te vean como un loco si esa es su verdad Ronnie manténgala no se devuelva dele para allá si usted entiende que a usted le pasó eso y usted se siente mal nosotros estamos contigo si pero como dice también Alida una cosa que él vivió un momento difícil según nos cuenta él pero si judicialmente legalmente no hay prueba se cae todo él dice que tiene prueba bueno pues mete mal entonces dale para allá un mensaje final Ronnie nada tranquilo todo bien no ya te fuiste como en una no yo no claro bueno yo estoy diciendo las cosas como son inicialmente hiciste el video motivado por la situación de Amelia y de Tamara entonces imagino que tu finalidad es tener una moraleja de todo esto aprovechalo igualdad por favor espérezate igualdad y no hay igualdad equidad Ronnie bueno equidad Santiago trata de buscar esa parte equidad tú tienes mucho talento eres talentosísimo siéntate recausa las cosas y saca lo mejor de ti mano hay cosas que tú no necesitas Ronnie tú trabajaste un tiempo aquí mira como hasta Wilson dice marioneta tuya en donde tú ni yo ni hablamos casi tú perteneciste al equipo hiciste tu gran tu trabajo gran trabajo y yo sé tu potencial por eso te lo digo los problemas no son buenos y hay cosas que tú no necesitas hacerla no la necesitas tú puedes aportar para esto de la violencia para crear conciencia y todo eso desde otro punto de vista Ronnie sin lesionar tu trabajo ni tu persona o estoy hablando mierda no no estamos está en lo correcto es lo único yo no estoy del lado de nadie es que no me gusta que las personas se busquen problemas atrás de nada atrás de nada no me gusta o sea detesto que las personas no es atrás de nada porque al final él tiene un dolor de hace unos años que él no se ha podido liberar de eso y él entiende por eso le pregunté ahorita que si él entendía que en el instagram brother haciendo un video él no se iba a liberar de eso bueno cada quien se libera de su forma con profesionales si él entiende así esa es su forma mi hermano yo voy a psiquiatra hermano ayúdalo mandalo por una vaina yo voy a un de psicólogo yo lo he dicho aquí uno no es un robot y más con toda esta cosa que tiene uno arriba compromiso emplomanía vaina yo lo que le estoy diciendo a él no haciendo un video tú sabes la vaina que me han pasado a mi hermano y tú no me ves a mí de que llorando ni no yo si te he visto llorando y bajé tú un maricón que te ha visto ok dale ok Nabil heavy oye el poncha el payaso Nabil chapé rapa tu madre si lo de nosotros y te me he visto llorando no te puedes quillar estoy hablando en lo personal ok tú ves que dos millones de gente dice de todo de mí yo nunca he ido a ningún sitio con un palo en la mano de que a pelear yo aguanto tienen rato dándote yo aguanto como un hombrecito nunca tú me has visto llamando a una gente de que por qué tú dijiste eso de mí o le escribió a una gente de que por qué hablaste eso de mí yo no lo hago déjenle para allá yo no muestro debilidad hoy cuando en Sin Filtro se anunció que se desmembró el programa que fue todo el mundo a pique ahí ¿sabe qué pasó? le escribieron a todos los talentos delante de mí así de todos los programas que andan buscando la cabeza de todo el mundo de aquí de Alofoque Radio y si cualquiera de esos talentos entra a otra plataforma es progreso aplauden si soy yo que le hago una oferta a cualquier talento de otra plataforma y entra aquí es envidia no sé si me entiende cómo es el malo soy yo todo el tiempo Santiago Matías yo soy el joker adivina y yo no hago nada Ronnie no me abundeo para que las personas piensen diferente de mí de lo que yo soy o de la percepción que tienen de mí yo no hago nada para cambiar eso y punto fulano que fue para tal lado progreso si yo me llevo uno envidioso pues entonces copian la silueta copian copian todo y yo soy el malo copian lo malo entonces nada Ronnie gracias por tu testimonio esperamos no que un final feliz y claro y que encuentre la paz que estás buscando claro sí sobre todo eso de una forma u otra que es lo importante sí y mira Pau Wilson tú eres tu marioneta yo soy tu tú eres mi marioneta entonces para ti yo estoy del lado de él increíble tú embarrado en el medio sin tener que ver nada de ninguno de los dos lados mi maldecía madre te voy a dejarme para acá esto es lo que nos ha dicho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!